Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Amigos televidentes, muy buenos días. Nuestro siguiente invitado es Ricardo Patiño, Canciller de la República, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Hace pocos instantes, el Canciller, conjuntamente con la conferencia episcopal, con líderes de la Iglesia y el Presidente de la República hicieron el anuncio oficial de la visita del Papa al Ecuador. Bienvenido, Canciller. ¿Qué significa esto para el Ecuador, para el pueblo ecuatoriano, para el gobierno? Bueno, gracias Fernando por la invitación. Un motivo de gran alegría, de gran alegría. El Papa Francisco ha impulsado en su pontificado una renovación de la Iglesia. El Presidente decía, nuevos aires y aires de alegría, de felicidad, de confraternidad, de solidaridad. Sus mensajes son mensajes que están llenos de amor por los demás y de espiritualidad. De tal manera que recibir a un Papa argentino, un Papa sudamericano, con quien no solamente pueden existir coincidencias que tienen que ver con la espiritualidad, con la religiosidad, con la fe, sino especialmente con una comprensión cultural, con una comprensión de lo que es nuestra cultura y una identidad de esa naturaleza, hace más importante todavía, hace más cercana todavía su visita. De tal manera que, lo que debo decir, por lo menos para nosotros, para muchos de nosotros, que somos parte de este equipo que está al mando del gobierno en el país, pero estamos seguros que para todos los ecuatorianos. Será un motivo de enorme satisfacción, de enorme alegría tenerlo acá. ¿Se podrá lograr con la visita del Papa acentuar, más bien, o propender a la unidad de los ecuatorianos en diferentes ámbitos, políticos, sociales, incluso religiosos? Estamos seguros que sí. El Papa ha tenido esa conducta, esa actuación, ese llamado. El llamado a la unidad, a la fraternidad, a la solidaridad. Al perdón. Al perdón. Todo lo que tiene que ver con los valores, con los principios de la Iglesia y también de la humanidad. ¿Quién estará a cargo de coordinar todo lo referente a la visita del Papa? Es decir, está por un lado el gobierno, la conferencia episcopal y la alcaldía de Quito. ¿Va a haber una coordinación entre estas tres instancias? Bueno, fundamentalmente es entre el gobierno nacional y la conferencia episcopal. ¿La alcaldía no tendrá mucho que ver acá? La alcaldía tendrá que ver especialmente para el uso de los espacios, para el tema de tránsito, también la alcaldía de Guayaquil, porque visitará, y esta es una noticia también que podemos ya confirmar ahora, antes no lo podíamos hacer, porque mientras no lo informara el Vaticano no lo podíamos decir, pero ya está confirmado que visitará Guayaquil. Primero irá a Guayaquil. Primero irá a Guayaquil, después a Quito, y por supuesto que tendremos que coordinar con las alcaldías correspondientes, pero la responsabilidad, bueno, la invitación que se fue formulada fue por el presidente Rafael Correa, y en base a eso, y al pedido también, a la invitación de los obispos, es que el Santo Padre decide venir, y esa coordinación efectivamente tiene que hacerse entre el gobierno nacional y la conferencia episcopal ecuatoriana, que estamos coordinando esto desde hace ya bastantes meses atrás. No se podía hacer el informe oficial, la información oficial, pero ya hay una coordinación muy amplia, ya vino una primera avanzada del Santo Padre, y vendrá en los próximos días una nueva avanzada para acabar de coordinar todos los aspectos logísticos, de seguridad, de comunicación, de movilización, los actos, las horas exactas en que, digamos, que se desarrollarán en el horario correspondiente. Todo eso está muy, pero muy avanzado, y se informará, como hemos dicho, a mediados de mayo. ¿Esto se logra por una invitación expresa del presidente de la República? Siempre debe haber una comunicación expresa, una invitación del presidente, pero también de los obispos, del cardenal, del nuncio, del presidente de la conferencia episcopal. Es una cuestión conjunta. El Santo Padre siempre consulta, pregunta si, digamos, la visita es oportuna hacerla en el momento que, digamos, que corresponda. Y no es... es una invitación del presidente, por supuesto, porque es una visita de Estado. No olvidemos que el Vaticano es un Estado. Y, por tanto, desde el punto de vista estrictamente formal, es una visita de Estado. Pero lo que hay que dejar bien claro, y lo decía el cardenal Vela hace un momentito, es una visita apostólica. O sea, la razón fundamental, el centro, la matriz de la visita, es una visita apostólica. Es decir, hay que dejar todo lo político, lo que esté detrás de lo político alrededor de... Por supuesto, los temas políticos no deben de incidir en la visita del Papa. Es fundamentalmente una visita apostólica. Y es el mensaje del Santo Padre el que... vamos a recibir. Y vamos a recibir su mensaje, sus diálogos. Van a realizarse una serie de actividades. Insisto que todavía no podemos informar con detalle. Las misas que, por supuesto, se producirán, eso no hay ninguna duda. Pero es ese mensaje y esa comunicación del Santo Padre con la comunidad ecuatoriana, la que, con la sociedad ecuatoriana en su conjunto, la que debe prevalecer en esa visita. Señor Quinceñer, otros temas sueltos. Ecuador pidió disculpas a Costa Rica por un video publicitario que se difundió sobre un tema de promoción turística. Y que, al parecer, resultó de alguna manera ofensivo para Costa Rica, si se puede aplicar ese término. ¿Ha recibido usted una respuesta? Es decir, ¿Costa Rica recibió de buena manera esas disculpas? Sí. Debo aclarar una cosa. Era un video que no era del gobierno nacional, era de Tame. Con muy buena intención. Incluso Costa Rica lo reconoce. Tenía muy buena intención, pero no era adecuado. Porque era comparar el destino turístico de Costa Rica con el destino turístico ecuatoriano. Y el mensaje final era decir, no tiene que irse fuera para encontrar estas maravillas que tiene Costa Rica. O sea, el mensaje era positivo en términos de decir, Costa Rica tiene muchas maravillas turísticas. Pero no es adecuado decir, las nuestras son mejores, no tiene que irse del país. Porque uno no puede hacer propaganda por sí, por su país, diciendo que no necesita ir al otro. Porque es como decir, no vaya al otro. Entonces no era ofensivo, propiamente la... realmente no era ofensivo. Pero lo que expresó Costa Rica fue su preocupación. Porque ese mensaje de todas maneras pues no era adecuado. Yo inmediatamente, cuando te contesto fue un domingo, yo me enteré recién el domingo en la tarde de esto. Vi el video y después de las consultas correspondientes pedimos a las instituciones del Ecuador, el Ministerio de Turismo, que también tenía su video, el video colgado y a Tame, que sacaran el video. Y el canciller de Costa Rica inmediatamente tuvo una entrevista en CNN y no solamente aceptó las disculpas ecuatorianas, sino que manifestó su entrañable relación con nuestro país y agradeció la rapidez, la inmediatez con la que nosotros nos contestamos y atendimos su preocupación. De tal manera que eso está absolutamente superado, absolutamente superado. Y yo también agradezco al canciller de Costa Rica, Manuel González, por esa reacción ante nuestras disculpas. Todo lo hicimos muy rápidamente y tiene mucho que ver con que hemos ido generando entre nuestros países una relación tan entrañable, de tanta amistad, no solamente de cordialidad diplomática, sino de amistad entre nuestros representantes. Canciller, otro tema, extradiciones. ¿Cómo está coordinando la cancillería, entiendo yo, con la fiscalía para lograr extradiciones? Le voy a poner el último caso, el caso de COFIEC, de Pedro Delgado, desde Estados Unidos, y de Gastón Duzadis, de Argentina. Lo seguimos haciendo, esos son procedimientos que no están en nuestras manos totalmente. O sea, nosotros lo pedimos, pero es el país donde esas personas están el que tiene que decidirlo. Estos son dos casos, pero hay muchos otros, y el caso más conocido y sonado es el de los hermanos Isaías, sobre lo cual tantas cosas se ha hablado también. Pero el caso que usted menciona de Duzadis y de Delgado, están siendo planteados, nos piden información, volvemos a dar información, nos piden que actualicemos, la actualizamos, nos piden que lo pongamos en el formato que ellos requieren, porque no es que nosotros mandamos, digamos, no es que nosotros mandamos la sentencia y ya, o el pedido de encarcelamiento, sino que allá en cada uno de los países son distintas las maneras de tratar el tema. ¿Pero son de los trámites o son de alguna manera inconvenientes, bloqueos al proceso? A ver, me es delicado contestarte eso, Fernando, porque... No, porque ha habido experiencias anteriores del canciller, por eso creo que... Sí, sí, no, no, yo lo sé, yo digo que para mí es delicado. Tu pregunta es razonable, pero yo tengo que tener un poco de cuidado en contestar eso, porque ciertamente que son decisiones políticas, o sea, la extradición es un compromiso legal, pero también corresponde a decisiones políticas y a valoraciones, porque los países valoran y dicen, no, yo creo que hay una persecución política, y si hay una decisión desde el gobierno de que hay una persecución política, ten la seguridad, como nosotros también lo hacemos, si sentimos que hay una persecución política, tomamos una medida u otra. Por ejemplo, para darle el asilo a Sánchez, nosotros consideramos que hay una persecución política, pero otro país pudiera haber considerado que no la había y no le daba el asilo. Entonces, también las extradiciones corresponden a decisiones de esa naturaleza. Tenemos unos pocos segundos para una reflexión final sobre el tema del UNASUR, entiendo que se cumplen ocho años de vida del UNASUR, pero hay algunas cosas que no se han concretado, como por ejemplo, o no se han, en la práctica, se han viabilizado, como por ejemplo el Banco del Sur. ¿Cuál es el futuro del UNASUR a estas alturas? Bueno, sí hay dificultades, no podemos negar que hay dificultades, a veces los cambios de gobierno, los cambios de cancilleres, provocan algunos atrasos. El Banco del Sur, debo decirlo, no es de UNASUR. El Banco del Sur es de solo de siete países, no es una decisión de UNASUR. Pero, ciertamente que es difícil llevar adelante cambios tan profundos, como estamos cambiando el sistema financiero internacional cuando creamos UNASUR. Así como cuando crean el Banco de Desarrollo de los BRICS, están cambiando el sistema financiero, y por tanto, hay y habrá siempre muchos obstáculos. Pero yo estoy seguro que avanza muy bien. Ahora, justamente hoy día y mañana, se desarrollan algunas acciones con ocasión del aniversario de UNASUR, que siempre hay 17 de abril de cada año, el presidente nos va a acompañar mañana, y se toman decisiones como, por ejemplo, la creación de la Escuela de Defensa Sudamericana. Eso es un paso histórico, gigantesco. Y eso, el Ecuador va a ser la sede de esa escuela. Así es que avanzamos realmente mucho, con algunas dificultades, como es normal en este tipo de instituciones, pero avanzamos de manera muy, pero muy positiva en la integración sudamericana. Le queremos cometer para hablar de esto y de otros temas en otra ocasión, canciller. Con mucho gusto, Fernando. Encantado. Gracias al Cacir de República, Ricardo Patiño. Vamos a una pausa.